El presidente Enrique Peña Nieto subraqueó que con Estados Unidos continuará un espíritu positivo, de respeto mutuo y de cordialidad en el marco de las negociaciones para la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En una cadena de mensajes en la red social Twitter, el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo que el DACA está muerto porque a los demócratas no le importan los jóvenes, a lo que el Partido Demócrata respondió que el mandatario miente ya que él fue quien puso fin al programa el pasado 5 de septiembre. En el primer bimestre de 2018, las remesas enviadas a México por connacionales en el exterior sumaron 4.415 millones de dólares, un monto histórico para un mismo periodo con un incremento de 7.2% respecto a igual lapso del año pasado. Winnie Mandela, exesposa del expresidente sudafricano y premio Nobel de la Paz 1993 Nelson Mandela, falleció a los 81 años en un hospital de Johannesburgo a consecuencia de una larga enfermedad en los riñones, anunció su vocero. El Manchester United, equipo de la Liga Premier de Inglaterra, dio a conocer que dentro de la gira que realizará por Estados Unidos sostendrá un partido amistoso frente a la América de México. Hugo Sánchez, el personaje de Club de Cuervos, interpretado por Jesús Zavala, tendrá su propia serie, la cual se estrenará el 17 de junio por Netflix, en cuanto finalice el encuentro futbolístico entre México y Alemania. Hace poco más de un mes en la comunidad San Lorenzo Tajín, en el estado de Veracruz, se encontraron vestigios que podrían corresponder al periodo del asentamiento de El Tajín, entre el año 600 y el 1200 d.C., informó el antropólogo Jesús Trejo González. Notimex, comunicación global.